Mientras que el plan Vive Digital para la Gente llegaba con redes de fibra óptica al 96% de los municipios colombianos, en simultánea ideaba un ambicioso proyecto para conectar a las poblaciones restantes y alcanzar así la meta de conectar todo el país. Este 4% del territorio se convirtió en el gran reto de los últimos años, principalmente porque las zonas faltantes eran las más distantes y difíciles dada su complejidad geográfica. Estamos hablando de las regiones de Orinoquía, Amazonía y el Chocó, donde ha sido necesario cruzar caudalosos ríos y la selva colombiana para instalar redes y torres que lleven Internet a los lugares más apartados. Para esto creamos la Red de Alta Velocidad, proyecto que despliega redes de telecomunicaciones a través de tecnologías terrestres. También era necesario que las comunidades beneficiadas pudieran apropiarse de la tecnología, por lo que este proyecto también incluye servicios que garanticen el acceso y formación de los ciudadanos a través de zonas Wi-Fi gratuitas. Juntos y kioscos vive digital e Internet para hogares e instituciones públicas. Al día de hoy, ya hemos conectado 15 de los 47 municipios y corregimientos que hacen parte del proyecto. Un importante avance para el cumplimiento de la meta que espera cerrar este 2017 con el 100% de municipios del país conectados. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.